El Ministerio tiene una directiva nacional, que es la Directiva 01 del año 2022, de marzo del 2022. Precisamente yo la tengo acá, y aquí existen unas orientaciones para la prevención de la violencia sexual en entornos escolares. Entonces, para nosotros en este momento son presuntos casos de abuso sexual. Bueno, efectivamente en la Secretaría tenemos esa información y la hemos ido reseccionando en la medida que va llegando y de inmediato aplicamos esta directiva. La directiva nos habla que tenemos que hacer unas acciones de prevención y que tenemos que tener una ruta, que tenemos que activar una ruta. Esa ruta, ¿cómo la activamos? Ustedes comprenderán que todos estos 22 instituciones educativas que pertenecen, digamos que están bajo nuestra autoridad como Secretaría de Educación, somos una secretaría certificada, y los rectores que son la autoridad en los colegios, en las instituciones educativas, tienen un consejo directivo, pero también tienen un comité de convivencia. Estos casos, ¿quién es el primero que se entera? El primero que se entera puede ser o ese orientador que tiene el colegio, o puede ser también el rector, son los primeros que se enteran. Como ellos ya tienen esta directiva, ellos saben que tienen que activar de inmediato la ruta para poder tener acciones preventivas, porque la ley es muy clara. La Constitución Nacional tiene unos artículos que dicen que hay que garantizarle los derechos a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Les quiero explicar esa ruta porque la ruta la tiene el rector, el rector recibe e inmediatamente acude a los órganos que están dados por el Estado para eso, cuál es el bienestar familiar, la policía de infancia y adolescencia, y se le orienta a esa familia, el rector debe orientarle a ese acudiente o a esa familia que instaure la denuncia ante la Fiscalía.